Julio Romero Su cara de bronce La guitarra La cantaba Y en su dolor suspiro Y en su banda dolora Morera La de los rojos La bebe La de la reina La reina de las mujeres Morera La de los rojos La de los rojos La de la reina La de los rojos 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 Gracias por ver el video.